Azucenita, Azucenita, fantasía y lega Entre voces, violetas, adiós, solítate, rega Azucenita, Azucenita, poemosa Azucenita, Azucenita, podemosa Entre las rosas y violetas, así solita yo te escogido Entre las rosas y violetas, así solita yo te escogido Azucenita, Azucenita, muy delicada Azucenita, Azucenita, muy delicada Con las lágrimas de mis ojos, te regaré y te daré vida Con las lágrimas de mis ojos, te regaré y te daré vida Con mucho cariño, para que nos colgamos a la forma de ella Azucenita, 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 muy delicada Azucenita, Azucenita, muy delicada Entre las rosas y violetas, así solita yo te escogido Entre las rosas y violetas, así solita yo te escogido Azucenita, Azucenita, muy delicada Aquí en mi pecho te escogido El jardín de mi pecho, mi corazón jardineró Azucenita, muy delicada Aquí en mi pecho te escogido El jardín de mi pecho, jardineró mi corazón 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 Z Gracias por ver el video.